Creo que lo que tú impartes en educación financiera viene de un plan de educación financiera elaborado por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y del que tú eres responsable. ¿Tú crees que se induce a algún tipo de ideología? Bueno, nuestro objetivo no es transmitir ninguna ideología. La educación financiera se está introduciendo ahora en nuestro sistema educativo y es posible que venga para quedarse. ¿Qué gasto obligatorio se os ocurre como ejemplo típico de una familia que tú no puedes variar la cantidad? La hipoteca. Yo creo que es más fácil conseguir comida a través de bancos de alimentos que te ayuden a buscar una casa para tantas personas. Ya somos mayores de edad. Si es mejor que coma tu hijo o que pagues la hipoteca, a mí de estos juegos no me gustan. ¿De los tres, cuál creéis que no es productivo? No. Lo tacho. La hoja no me vale. Es muy difícil separar los intereses privados de realmente la voluntad de educación. Este es el BOE donde se publicaba la nueva ley educativa. Aparecían el espíritu emprendedor y el fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario. Si uno lo que quiere es hacer dóciles empleados o personas que adquieren muchos conocimientos, pues es distinto que si lo que quiere es ciudadanos activos y libres.